Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Esta meditación para empezar el año nos va a servir para dejar todo aquello que nos molestaba, todas las cargas del pasado. El pasado no existe, por lo tanto no nos puede afectar. Por eso vamos a escaparnos del mundo que vemos dejando de albergar pensamientos de ataque. Esperamos que lo podamos hacer con fuerza y con muchas ganas de quitarnos todas esas corazas y esas cargas que llevamos. En esta meditación, cómo empezar el nuevo año, realizamos tres respiraciones profundas. Inspiramos por la nariz, como si oliéramos el aroma de una flor, llenando el abdomen de aire. Retenemos al máximo, no tanto como nuestra cabeza también se va llenando de energía. Y cuando no podamos más, exhalamos lentamente por la boca, como si se escapara un hilo de aire, pensando que cualquier malestar físico se va con esa exhalación. Hasta la última gota, volvemos a inspirar por la nariz, como si oliéramos el perfume de una flor. Retenemos al máximo, no tanto como nuestra cabeza se ha vuelto a llenar de energía. Y exhalamos lentamente por la boca, como si se escapara un hilo de aire, pensando que cualquier preocupación o problema se va con esa exhalación. Hasta la última gota, y volvemos a inspirar siempre por la nariz, llenando el abdomen. Retenemos, retenemos, y cuando ya no podamos más, exhalamos lentamente por la boca, pensando que estamos más armónicos y equilibrados, preparados para ejercitar el chakra de la ascensión. Después de haber hecho las tres respiraciones profundas, colocaremos la lengua, tocando suavemente el paladar, e imaginando que se abren las fontanelas de nuestra cabeza. Inspiramos la energía del universo, visualizando que penetra un rayo de luz dorada por nuestro chakra coronario, y que va a parar a la glándula correspondiente, la piña. Al exhalar esa luz, se divide en dos brazos que van directamente al chakra del tercer ojo y su glándula pituitaria, y al chakra occipital o de la ascensión, y el tálamo, formándose así un triángulo de luz dorada. Volvemos a inspirar esa luz que penetra por nuestra corona. Y desde el lapinial exhalamos, volvemos a visualizar esos dos brazos de luz, que van a parar al tercer ojo, y pituitaria, y al ojipital, y tala. El triángulo se va llenando de luz dorada. Inspiramos una vez más por la corona. Y al exhalar de nuevo, llevaremos desde la piña, la luz al tercer ojo, y pituitaria, y también en el otro brazo, al occipital y tálamo. Estamos llenos de luz, preparados para ir bajando una espiral de luz, de izquierda a derecha, hacia nuestra garganta. Vamos a ir bajando esa espiral de luz, que baja de izquierda a derecha, hacia el corazón, hacia el plexo solar, hacia el chakra sacral o sexual, y a nuestro chakra raíz. Va bajando y siguiendo esa espiral de luz de izquierda a derecha, por todos los chakras intraterrenos, hasta llegar al centro o núcleo de la tierra. visualizamos allí un enorme cristal, un diamante que brilla, en donde transmutamos todas las energías que hemos llevado hasta allí, para ahora elevarlas de nuevo en una espiral de luz, pero esta vez de derecha a izquierda. Vamos elevándolas de nuevo por todos los chakras intraterrenos, hacia nuestro chakra raíz. Cuando llegamos a nuestro cuerpo físico, iluminamos con esa luz dorada nuestros chakras y nuestra columna vertebral, haciendo girar esa espiral de derecha a izquierda, hasta que llegamos al chakra coronario. y por ahí vamos a ir elevando la espiral de luz, para ir en busca de nuestro ser superior. Vamos elevando esa espiral de luz, ya por encima del techo de donde nos encontramos. Lo atravesamos y elevamos nuestra conciencia. La vamos elevando a nuestro ser superior en el espacio interestelar. Y desde allí visualizamos la Tierra, el planeta azul que reluce en el espacio. Y llevamos nuestra energía al inspirar de nuestro ser superior hasta el chakra de la conciencia crística, que está un poco más abajo, bajando la espiral, esta vez de izquierda a la derecha, hasta conectar con nuestra conciencia crística. Establecemos un puente de luz, un rayo de luz dorado desde nuestro ser superior a nuestra conciencia crística. Y de nuestra conciencia crística, ese rayo de luz llega a nuestro corazón. Y de ahí enviamos ese puente de luz, ese rayo de luz al corazón de la Tierra. Le enviamos así todo nuestro amor para que lo reparta en aquellos lugares donde lo necesita más. Envolvemos en pura luz rosada la Tierra con su atmósfera reestructurándola su capa de ozono y nos vamos acercando a sus partes más sólidas. envolviéndolo todo en esa luz rosada del amor incondicional. Llegamos al mar, a las montañas y toda la naturaleza fluye en ese amor envuelta en esa luz. los ríos, los valles, las montañas y peñascos, árboles y todo ser vivo que habita en nuestra amada Tierra. Todo se va cubriendo de esa luz rosada del amor divino. hasta llegar a nuestros seres queridos que quedan envueltos en ese amor hasta llegar a nuestros seres queridos. hasta llegar a nosotros mismos. Nos envolvemos en ese amor. ahora que ya somos amor incondicional envueltos en él, derramamos ese bálsamo también sobre nuestros enemigos y sentimos desde nuestro corazón que el rencor, la rabia, la incomprensión se van diluyendo en esa luz rosada que lo llena todo. ahora que nos hemos liberado de lo negativo que nos hemos llenado de amor visualizamos en frente de nosotros una pantalla blanca en la que van apareciendo destellos dorados y se van convirtiendo en imágenes positivas de lo que realmente desea nuestra alma. Deja que sea ella la que decida y priorice tus pedidos y deseos para este año que empieza. inspira desde la conciencia crística y exhala en tu corazón ese pedido. inspira y exhala varias veces de la misma forma y llegará realmente lo que necesitas para potenciar tu ser este año nuevo. vive con alegría y amor cualquier cosa que te suceda y dale la vuelta ahora ahora inspira y exhala desde tu corazón dándole la vuelta inspira inspira y exhala dándole la vuelta inspira y exhala dándole la vuelta llénate del amor de tu corazón de tu conciencia de tu conciencia crística de tu ser superior ahora estás preparado para ser yo soy el que soy guarda dentro de ti las sensaciones y sentimientos que te hacen ser yo soy el que soy yo soy el que soy yo soy el que soy un rayo de luz rosada lo envuelve todo ahora y tú también estás envuelto en esa luz que desde el cielo infinito se va desparramando en fina lluvia rosada penetrando todas las células de tu cuerpo recibe esa bendición para el nuevo año recibe la los seres de luz que te acompañan desean que aceptes este regalo del puro amor crístico tu espiral de luz va descendiendo ahora hasta llegar a la tierra que pisas impregnada en ese amor vas descendiendo vas descendiendo descendiendo quédate en tu corazón ahora es el momento para regresar al exterior consciente y recordar todos los sentimientos todas las sensaciones todo lo vivido todo lo vivido voy a contar ahora del uno al tres y al oír el tres abrirás los ojos y te sentirás mucho mejor que antes uno estás armónico y relajado dos recuerdas la experiencia y estás preparado tres puedes abrir los ojos tranquilamente y disfrutar del amor incondicional en el exterior consciente sintiéndolo en todas tus células paz amor y alegría y alegría para ti y para todo el planeta en este nuevo año gracias 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 un abrazo de corazón muy fuerte para que tengáis lo mejor en este nuevo año que va a empezar desde Alastender y desde AmatTV internet que tengáis una muy buena entrada de año amatTV